Aquí no me olviden poner el canal, aquí tenemos un unicornio que es del video pasado que hice de las personas que se iban a ganar el punto extra para la tablet, así que vamos a ver, es América, se ganó el punto y se lo ganó Konichiwa, se lo ganó también Fernanda, Carla y para más aviso den like, suscríbanse si quieren participar, para las otras personas todavía no tengo si van a ganar el punto o no, pero son las primeras personas que lo van a ganar, así que sigan participando que pueden ganarse la tablet, chao